Vamos a empezar el programa hablando de moda, nos encanta a todas las mujeres y a todos los hombres también porque aquí nos encanta aprender sobre este tema y por eso hoy nos está acompañando Tatiana Moreno, ella es más conocida en redes sociales como Icona Tatiana y Tati es mentora de estética y conciencia. Tati, ¿qué es esto? Bueno, eso es como juntar el agua y el aceite básicamente, pero bueno, así como grandes rasgos, normalmente hemos escuchado muchísimo que hay que trabajar nuestra parte interna para sentirnos mejor, para sentirnos más seguros y por otro lado también escuchamos mucho que como nos ven nos tratan, que la imagen es importante, pero también se dice que la imagen es algo superficial, entonces después de tantos años trabajando digamos y estudiar ese styling y finalmente psicología, la imagen y etcétera, como que encontré cómo utilizar la imagen personal para que nos sirva un poquitico más para el interior de la persona, o sea, como abrirle la puerta al interior pero a partir de la imagen personal. Tatiana lleva más de 20 años trabajando en la industria de la moda, es bloguera, asiste a Colombia Moda, a todas las pasarelas del mundo, sabe mucho sobre el tema y te ha tocado toda esta evolución porque antes nos decían, si tu cuerpo es de X manera, debes ponerte sí o sí estas prendas, si eres así, no debes usar este color y qué pereza tener que encancillarnos en esto y seguir esos estereotipos, Tati. Y adicionalmente el tema de los estereotipos pues tiene una connotación es que si yo por ejemplo pienso, yo tengo un tipo de cuerpo con una forma específica y el estereotipo me dice que mi cuerpo está mal, entonces yo voy a pensar toda mi vida que el cuerpo está mal solo porque no encaja en el estereotipo, o sea que eso no tiene ningún sentido porque eso lo que termina siendo con el tiempo es que yo me sienta mal por ser yo y pues por qué me tengo que sentir mal por ser yo, entonces a lo que voy y digamos como esta evolución invita a eso, a aprender a mirarnos a partir de lo que nos gusta o no nos gusta de nosotros pero mirándonos sin contar con el estereotipo pues empezar a elegir que nos funciona. Alejo tenemos nuestra primera llamada en día, ¿verdad? Tenemos llamada por aquí de una vez, qué rico que nos estén llamando, nos encanta. Daniel, bienvenido al programa hermano. Muy bien, ¿y vos cómo va todo? ¿Ya estás tomando el algo o no? Claro, ya estamos tomando el algo, todo súper bien. ¿Y qué te gusta para tomar el algo? ¿Cafecito? Aquí ya hemos probado unas variedades, te digo que increíbles. ¿Cuál es la tuya? A mí me encanta el tinto, el tinto y con buñuelos y pan de queso. Uf, combinación matadora. Se le tiene tinto acá. Se le tiene tinto, papá. Contanos, ¿a qué vemos este honor de tu llamada? Pregunta para la invitada a Telemedellín Academy, ¿qué? ¿Saxofón? ¿Aquí hay de todo, hermano? Varias cositas, pero sí, el hablar con la invitada respecto a los estereotipos en la moda con los niños. Me parece que cuando tenemos a niños que son, llamámoslo así, gorditos, cómo se hace para que no los estigmaticen respecto a la moda, ¿cierto? Que los niños se sientan bien, que nosotros los podamos tener adecuadamente vestidos, para que los niños encajen bien, ¿cierto? Me parece que frente a los niños, me parece como un tema muy importante, porque desde la niñez se van formando y que puedan tener un carácter frente al bullying hoy en día. Entonces, me parece que la moda va marcando un índice importante en ese sentido. Daniel, ¿tú eres papá? Próximamente. ¡Uy, qué bueno! ¡Felicitaciones! Por eso te está preocupando tanto este tema, me encanta. Maravilloso, y me encanta que hoy en día los papás se preocupan por todas esas cosas, porque yo creo que cuando nosotros estábamos chiquitos eso a los papás no les tocó, pero simplemente porque no sabían. Claro. Entonces, bueno, para responderle a Daniel, lo primero con el tema, parte del estilo de una persona cuando es adulta es la respuesta a lo que vivió cuando era chiquito. Entonces, poder actuar desde los niños es muy importante, porque podemos validar a los niños y decirles primero que cualquier cosa que está bien ser como son, y que ellos valen simplemente por ser ellos, aparte de como se vean. Eso por un lado, o sea, primero darle la importancia que tiene el hecho de que son personas válidas y que está bien ser como son, independientemente de como se vean. Luego, ya para, digamos, que se sientan un poco mejor con su imagen, empezar, por ejemplo, a trabajar desde los colores, puede funcionar muy bien, no para decirle ponte esto o ponte lo otro, sino cosas que hagan sentir bien al niño. Y lo que sigue también, tener en cuenta, por supuesto, los contextos, ¿por qué? Porque obviamente cuando sabemos cuál es nuestro entorno, podemos, digamos, adaptar los gustos del niño y también como lo que se requiere en el entorno, para que las dos cosas queden bien y el niño se sienta cómodo, pero que también como que vaya bien para ese entorno. Entonces, yo te diría que, por un lado, pienses muy bien en los gustos de ese niño, en que se sienta cómodo, nada de decirle, mira, como adelgaza, o por favor, es que te tienes que meter aquí, o eso, lo otro, sino, no, tu cuerpo está bien, no pasa nada, lo primero es la comodidad y que te sientas bien, porque con eso él se va como a soltar. Y luego, obviamente, siguiendo como ciertos alineamientos, si vamos a ir a este evento, tenemos, no sé, un bautizo, tenemos esto en el colegio, o tenemos pues ciertas cosas, como que adaptémonos un poco a los contextos para que también ese niño se sienta, digamos, parte del entorno. Porque otra parte muy importante del estilo es, yo como me visto para encajar, y con los niños es muy fuerte, y se ve en la adolescencia sobre todo, ¿quién no pasó por todos los estilos de la vida en la adolescencia? O sea, yo soy la primera. Total. ¿Por qué? Porque eso se hace para encajar. Para poder yo ser parte de un grupo. Entonces, está bien que los niños vayan explorando, y cuando hayan eventos especiales, pues que se adapten un poquito al entorno para que se sientan bien. Tati, hay una etapa de los niños que a mí me fascina, y es cuando solo se quieren poner disfraces de superhéroes, y salen hacia la calle, y yo como mamá, espero... Yo todavía, yo todavía. ¿En serio? Yo, pero por favor. Yo espero que cuando a mí me pase eso con Lorenzo, tenga la tranquilidad de decir, ok, vamos para un bautizo, y se quiere ir así vestido, que se vaya a Spiderman, no pasa nada. Mira que ahorita que decía que parte del estilo de una persona adulta, parte de cómo es la relación con lo que tengo que ser cuando son niños, hay una cosa muy bonita, y es, por pura psicología, esto es innato de todos los seres humanos, un bebé o un niño, cuando está chiquito y depende absolutamente de sus papás, pues tiene dos opciones. Mejor dicho, las dos cosas que le importan al niño es, uno, ser amado, porque el amor para un niño representa protección, seguridad, cuidado, poder crecer bien, pues porque él no se puede valer por sí mismo. Y por el otro lado, el tema de ser auténtico o ser reconocido por quién es, entonces aquí salen todos los niños cuando hacen el show, los que les gusta cantar, los que necesitan, aquí les gusta presentar y de todo lo que estaban diciendo ustedes ahorita para la convocatoria. Entonces, muchas veces cuando, no sé, un niño es muy histriónico o hace muchas cosas y un día cualquiera la mamá empieza a decirle, mi amor, mira, no grites tanto, mira, es que tal cosa, el niño, de alguna manera, no quiere decir que no le podamos decir o corregirlo, pero hay que mostrar de cierta manera que eso no está malo, simplemente que de pronto el contexto no es. ¿Por qué? Porque entonces ahí empezamos todos como a decir en qué cajita me tengo que meter para sí ser válido y que mis papás sí me quieran, porque eso es realmente lo que siente un niño de forma inconsciente. Entonces, claro, cuando crecemos, entonces está la persona que tiene un estilo súper específico y uno le dice, mira, es que me siento súper rara, pero es que yo sé que no me puedo salir de aquí, pero realmente no es que se sienta súper rara y no puede salir de ahí, es que detrás está ese niño que siente que sólo puede hacer eso porque sí es diferente, pues entonces probablemente le va a ir mal. Entonces ahí es lo que te decía, cómo se conectan estilo inconsciente o estética inconsciente. Hay que encontrar un balance. Hay que encontrar un balance en cómo me presento en el entorno, pero cómo me siento bien yo, porque las dos cosas importan. De nada sirve uno verse así impecable y sentirse horrible la mano. Y nos ha pasado porque yo levanto la mano. A mí me ha pasado que uno dice, no, estás divina, no sé qué, en el matrimonio, y uno por dentro sintiéndose que todo le aprieta, que se siente mal, que no sé qué, o sea, no funciona. Oiga, yo tengo una pregunta. Si bien ya el tema es que no importa cómo nosotros nos vistamos, con tal de que nos vistamos y nos sintamos bien, es como la tendencia que siento yo, ya no es como, mira, tú ponte unos cuadros, tú ponte unos colores. Lo importante es que nos sintamos bien y eso me encanta. Pues también, uy, Dios mío, ¿qué se cayó por acá? Pero lo que realmente importa, también quería preguntarte, es si todavía está la tendencia de que, hombre, si yo soy muy alto, pues no me ponga camisas de rayas hacia abajo porque más alto me voy a ver. O si estoy un poquito trocito, pues que las camisetas que son de rayas a los lados, pues más gorditos me voy a ver. O sea, sé que no importa si usted está gordito, si está flaco, eso no le importa, pero todavía la tendencia de la moda marca es que hay unas cosas que tal vez no vaya muy bien con cada uno. Si quieren seguir los estereotipos, hacelo. Si no, a lo que voy es que si a vos te dicen, como sos tan alto, entonces no te deberías ver más alto. ¿Y quién dice que no me puedo ver más alto? Y si a mí me gusta verme alto. Ok, yo quiero ser Michael Jordan de malas. Exacto, entonces, pues, o sea, eso no le afecta a nadie. Yo con eso no estoy agrediendo a nadie, no le está pasando nada malo a nadie, ni me estoy viendo menos profesional, por decirlo de alguna manera, por verme más alto. Si, por ejemplo, es esa imagen la que está afectando un área de mi vida, porque entonces no me siento bien en este espacio o en este espacio, ahí se puede tomar, digamos, como acción y ver cómo se puede gestionar para encontrar ese balance y decir cómo puedo ser yo y cómo al mismo tiempo puedo potenciar esta parte de mi vida que estoy sintiendo que está como faltando. Tati, ¿te gusta el cafecito? Me gusta el café. Mi café en Tomando el Algo es muy famoso. Te voy preparando uno delicioso. Pero antes, Alejandro, ¿de verdad? No, 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 a mí me encanta. A mí me encanta. Lo que pasa es que es un café exótico, no es el café tradicional. Es un poco fuerte, pero delicioso. A propósito, si nos quieren llamar, si tienen una pregunta para nuestra invitada, lo pueden hacer ya mismo, 268-6033, para que nos llamen y pregunten lo que sea, que realmente pocas oportunidades tiene uno con expertos como esto de preguntar acerca de todas estas cosas que están pasando que me parecen tan interesantes. Tati, todos sin duda tenemos inseguridades. Sí. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en otro canal de televisión, el jefe que yo tenía en ese entonces le decía al camarógrafo, a Alejandra solo le deben hacer planos cerrados porque ella es muy bajita y lo único que tiene es cara. Me decía estas palabras. Obviamente, yo trataba que no me afectara, pero era inevitable no sentirme insegura. ¿Cómo ahora, con toda esta onda de la moda más consciente, de la estética consciente, cómo podemos reforzar nuestra autoconfianza a través del vestuario? Bueno, hay dos cosas. Y ese ejemplo que pusiste de tu jefe, me encanta para poder hablar de esto. Uno, por un lado, digamos, de afuera, o sea, del entorno hacia las otras personas, hombre del cuerpo de los demás, no se opina. Y en el caso incluso específico que vos seas una presentadora, pues no tienen por qué hacer esos comentarios, simplemente se hace lo que se tenga que hacer y punto. Porque el cuerpo, digamos, de una persona no está a disposición de opiniones de nadie más. Es de esa persona y esa persona es la única que lo vive. Eso, por un lado. Pero por el otro, hablando de eso, hay un tema que muchas veces hemos escuchado y es que, por ejemplo, cuando le dicen a uno, repite frente al espejo, tú eres hermosa, repítete no sé qué, y como esas frases de empoderamiento. Y es que resulta, y aquí viene el tema de la imagen, que cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, la parte del cerebro que se activa es la de la escucha, es como si alguien más estuviera hablando. O sea, eso lo han podido comprobar científicos y expertos en neurociencia, con exámenes, con escáneres, con todo. Entonces ahora imagínate que vos todos los días de tu vida te digas, como me veo de mal, esto no me queda, soy súper bajita, es que debería no sé qué, y dele, y dele. Pues todos los días, es como si alguien más te estuviera criticando. Entonces calcula el nivel de inseguridad. Pero para rematar, hay otras cosas que también han podido comprobar, y es que el lenguaje del inconsciente de una persona es el lenguaje de la imagen. Y aquí les propongo a todos que simplemente en este instante piensen en las mejores vacaciones que han tenido en su vida. A ninguno se le está pasando un letrero por la cabeza. A todos se les vino, no sé, esa playa, o esa persona, o los colores, o el atardecer. Porque el inconsciente piensa en imágenes. Entonces, si yo, para rematar, le digo a mi inconsciente que yo me tengo que vestir según el estereotipo, porque soy muy, lo que sea, muy alta, y me visto diciéndome que tengo que ver más bajita, todos los días, cuando me vea al espejo, inconscientemente, al verme más bajita, porque me tengo que ver más bajita, voy a decir, tienes que ser más bajita, porque está mal ser alta, está mal ser tú. Entonces, fue pucha desde la imagen, yo diciéndole a mi inconsciente que también estoy mal. Yo vi eso esta mañana en tus redes, y me pareció muy chévere eso, eso de hablarle, hablarse uno mismo, hablarle inconsciente, eso me parece bien interesante. Adriana está con nosotros en la línea. Hola, Adri, bienvenida. Muy buenas tardes, los felicito. Por el programa, un tema muy importante. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta para nuestra invitada? Sí, sí, a ver, la primera, tengo dos. La primera, ¿cómo va a ser para cuando, por ejemplo, yo soy abuela, le invitan a una fiesta, y tengo tres nietos de diferentes edades, pero ellos se visten como quieren vestirse, no buscan como acoplarse al momento, y como quieran vestirse. Y lo segundo, yo como persona adulta, tampoco me interesa como vestirme muy elegante para ir a ciertos eventos. Entonces, ¿eso tiene que ver con el estado de ánimo, o qué importa que uno se sienta rechazado, o cómo manejaría uno eso? Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero, con tus nietos. Si están en la adolescencia, como ya dijimos, es una época donde van a probar cómo se ven, porque están intentando encajar. Es natural. Lo importante ahí es como decirles o recomendarles que en ciertas ocasiones por lo menos se adecúen un poco a lo que se espera por la formalidad, digamos, o por el protocolo que tenga el evento. Hay eventos que son más formales y hay eventos que son más informales. Entonces, de acuerdo a eso, digamos que se adapten un poquito o que adapten el estilo que están teniendo en estos momentos si son adolescentes, como a eso, para que también puedan encontrar ese equilibrio entre el contexto y lo que ellos son. Eso te diría primero para tus nietos. Y luego, para ti, te diría varias cosas. Lo primero, la comodidad por encima de todo. Sin embargo, el tema del estado de ánimo influye muchísimo en cómo nos queremos ver. Muchas veces pasa que cuando nos sentimos aburridos o muchas personas no se dan incluso cuenta, por ejemplo, cuando están pasando por un luto muy grande que se visten por periodos gigantes de negro y no entienden por qué últimamente solo me visto de negro o solo me visto de colores opacos y puede ser parte de ese inconsciente conectándose de esa manera. Entonces, si yo lo que quiero es trabajar de afuera hacia adentro, por ejemplo, a través del color te puede subir el estado de ánimo mucho con colores que sean un poco más pasteles o más vibrantes, como que te conecten un poquito más como con ciertas cosas que te hagan sentir bien. Y por el otro lado, aunque seas una persona adulta, si te quieres ver bien, hay muchas formas sin que te tengas que poner mil cosas. O sea, hoy en día la ventaja es que existen, digamos, ahorita hablaba con Aleja, zapatos bajitos están súper de moda y ciertas valetas, ciertos mocacines, ciertas cosas, los tenis divinos que te los puedes poner sin tener que ponerte unos tacones absurdos ni nada por el estilo y lo más importante, vestirte cómoda. Si sentís que te falta ese toquecito especial, te voy a dar una simple recomendación, ponerle un toquecito o de estructura que es como, por ejemplo, como cuando uno tiene una chaquetica o un blazer, que eso siempre le va a dar como ese toque especial a las cosas o ponerte unos accesorios lindos o unos aretes lindos o algo así como que le suba de nivel a lo que tenés puesto, pero que siempre te sientas súper cómoda y súper gozo. Hay un tema con nosotros los hombres y a mí hace 15 años, ojo, 15 años, Tatiana me dio un consejo, me dijo, si usted se quiere ver bien, fácil, chaqueta de cuero y gafas negras, tan... Y yo me la puse pensando que iba a aparecer Tom Cruise y nada, pero sí me sentí... No, pero sí, claro, unas gafas negras, eso, hasta el mafeo, hasta mandíbula y yo nos vemos bien. Andrés, bienvenido al programa. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, hombre, gracias por llamar. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? No, no, mira, además como un aporte. Sí. Mira, finalmente yo pienso que el tema de la moda es muy irrelevante para como lo quieran ver las personas, ¿cierto? Ok. Yo siempre he dicho y he sentido que como te vistas, como te sientes, así te ven. Entonces, puedes tener una ropa muy básica, muy simple, pero como te sientas es la seguridad que le muestras a los demás y puedes tener una ropa súper costosa, súper producida, pero si no te sientes cómodo con ellas, finalmente así te van a ver. Entonces, finalmente pienso que son gustos como individuales. Puedes tener una básica sencilla de 20 mil pesos, pero te hace sentir una persona con clase, te hace sentir bien y puedes tener una ropa totalmente costosa, pero si no te sientes cómodo con ellas, finalmente no te vas, no vas a replicar lo que quieres reflejar. Qué bueno, Andrés, qué bueno. Me parece perfecto y es básicamente lo que está diciendo Tatiana, desde como uno se sienta, marca la parada. Incluso yo a veces digo o lo digo en mis redes, es como hoy en día que tantas cosas se han modificado, digamos, o han trascendido, muchas veces otra de las palabras que ha trascendido mucho es como la palabra lujo, porque entonces uno piensa en lujo y piensa en cosas costosas, esa cartera súper costosa o las joyas o ciertos carros, pero hoy en día y todos estos estudios que hay muestran que realmente hoy en día lo que la gente paga es por tiempo y por poder disfrutar, eso es lo que la gente paga. Entonces, yo les digo a las personas, disfruten del lujo de ser ustedes mismos y para poder disfrutar yo me tengo que sentir cómoda porque qué pereza, yo puedo tener la cartera más cara del mundo, pero si yo me compré esa cartera solo por aparentar o me compré esa cartera por una necesidad de que alguien me reconozca pero yo me estoy sintiendo súper insegura por dentro, yo estoy disfrutando mi cartera, no, entonces bote la plata, entonces ahí como que ese juego es muy importante. Imagínense que un día leí que Mark, el creador de Facebook, ¿cuál es el apellido de Mark? Súper verdad. Él solo se viste con camisetas blancas, todo su armario está lleno de camisetas blancas, la más fácil, el tipo se viste así como un, pues diría un descualquierado porque hasta para la reunión no es importante, pero el man es feliz de sudadera y está tapado en plata, pues él verá. Él lo dice de una manera y es que dice, y esto también es real, él dice que él quiere gastar su energía en decisiones diferentes a tener que elegir lo que se pone cada día y es que efectivamente cualquier decisión que tengamos que tomar en la vida, desde escoger con quién nos vamos a casar o si vamos a tener hijos que son decisiones bien importantes, o lo que me voy a poner por la mañana que a veces es muy importante o a veces de pronto no tanto, gastan energía, entonces el cerebro dice, uy, no ahorremos energía, entonces por eso la gente termina poniéndose siempre lo mismo porque es un gasto de energía y este hombre dijo, yo no voy a gastar conscientemente mi energía en eso, me voy a poner todos los días lo mismo y ahorro energía en mi cerebro para gastármela en otra cosa. y hay gente que incluso dice, ay no, yo quisiera trabajar en una empresa que me pusieron un uniforme para no tener que pensar qué ponerme todos los días, yo creo que Telemedia pudiésemos nosotros poner aquí un uniforme para el programa y así no nos tenemos que preocupar. Es una pandemia que uno siempre estaba en pijama, delicioso o no. Pero pijama bonita. Ay no, o sea, sí, consciente de mí todo pero yo soy, o sea, yo soy el agua y el aceite, o sea, pero pijama bonita. Tati, proba el cafecito. A ver, voy a probarlo. Salud. No tiene mucha cara de que le guste el café, usted no cuando le preguntaba a un novito como que mucha buena cara, a ver, ¿qué tal está? Diga la verdad, Tatiana, no sea mentirosa. Porque yo soy muy boquifría. A lo mentiroso no le extrañan a niños, Jesús, diga la verdad. Eso es verdad, eso es verdad. No, por ahora está caliente, yo soy muy boquifía pero está bien. Ya la probé y está delicioso. Está bueno. Tati, ¿dónde te conseguimos en redes sociales para que la gente si tiene alguna otra pregunta te puedan contactar? Bueno, en Instagram mis redes arroba y con la Tatiana por ahí me escriben. Yo a veces me demoro en contestar pero siempre contesto. A veces me demoro un poquito pero siempre contesto. Y por ahí siempre estoy como mostrando, contando cosas de qué se trata esto y hablando mucho de esto de concientizar o de juntar estética y conciencia porque siento que es la mejor manera hoy en día de poder aportar desde algo que yo amo. Yo amo la belleza y amo la estética pero como una herramienta de bienestar. O sea, sí. Sí, que no se convierta en una carga. No, una carga y una caja y entonces ¿por qué no estoy así? ¿por qué me tengo que meter en esto? Y eso termina pesando. Eso, bueno y pega. El disfraz de Lorenzo se quiere ir de Spider-Man para todas partes. Un día se va a cansar del disfraz si yo me disfrazo de cualquier cosa de mujer ultra ejecutiva y yo por dentro no soy esa persona un día me voy a cansar del disfraz y voy a decir al carajo este disfraz es lo mismo. Claro. Entonces, ¿por qué no ser yo de tal manera que pueda funcionar en todos los contextos de mi vida y al mismo tiempo que me sienta bien conmigo? Mañana vengo con el de Batman y que no me diga nadie nada. Me parece. Por favor, foto. Tati, danos un consejo para que todas las personas encontremos ese estilo sin que sea una carga mental tan pesada y que no se nos vuelva una pesadilla poder encontrar como ese estilo personaje. Te voy a dar dos claves que para mí son esenciales. La primera, aprenderse a mirar al espejo sin juzgarse. Sin juzgarse no quiere decir que me gusta todo lo que vea, simplemente que lo que no me guste lo dejo neutro y me encargo de resaltar lo que sí me gusta. Que por el contrario, por lo general hacemos lo contrario, o sea, siempre es no me gusta esto y nos enfocamos en eso. No, hagamos el trabajo diferente. Enfoquémonos en lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ahí está, pero lo vamos a neutralizar. No quiere decir que ni tenga que decir las afirmaciones positivas ni nada por el estilo, simplemente no me voy a enfocar ahí. Mirarse al espejo y ser consciente de quién soy, porque cuando me miro más a mí dejo de compararme y cuando dejo de compararme pues entonces empiezo a sentirme más segura de quién soy. Para hombres y para mujeres. Y por el otro lado, en vez de preguntarme por qué me visto como me visto, sea que me vista ejecutiva, sea que me vista relajada, sea que como sea, ¿para qué me visto como me visto? El para qué te da el sentido. ¿Para qué? Me visto para encajar en mi empresa, me visto para que digan que me veo como una buena mamá porque es que una mamá no se puede ver de cualquier manera. Entonces, cuando entiendo para qué me estoy vistiendo, puedo encontrar otras formas de cumplir el mismo objetivo pero de tal manera que yo me sienta bien. Muy bien. Tati, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Ya saben, arroba y con a Tatiana van a encontrar todo este contenido sobre estética consciente y mucha moda también. Claro que sí.